Música Mirá, antes que nada estoy con un gran amigo de la zona, productor de la zona del sur de la zona de Córdoba de acá de la zona de Serra de Suela, los límites de La Rioja, norte de Córdoba productor y te diré que un gran amigo, productor de Semilla de Bufel también es creador en la zona y creador en la zona de Milagro el señor es el Keto Puerta, más conocido como el Keto Bueno, como saben, el Bufel es una mega térmica que se da en esta zona de áridos en donde es una pastura para el pastoreo directo en rodeo de cría donde lo que nos permite en primer lugar es aumentar la receptividad en los campos ya que pasamos en la zona de tener una receptividad de un vientre entre 10 y 15 hectáreas para el mantenimiento en producción de ese vientre podemos tener una receptividad en máxima producción entre las 3 y 4 hectáreas esto nos hace ser un poco más productivo en la zona ya que esta zona es climatológicamente débil en cuanto a precipitaciones esta pastura tiene la cualidad de desarrollarse bajo precipitaciones entre 280 y 350 milímetros anuales en épocas estivales, por supuesto yo creo que se han hecho bastantes pruebas y la pastura por excelencia de la zona es el Bufel Graf, Texas, en donde tiene un gran poder de resiembra incluso aumentando las cargas y en épocas estivales aumentando la producción en vacas según el requerimiento Acá estamos ubicados en la zona semiárida, parte desértica donde el régimen plurimétrico aproximadamente anda en los 300 milímetros anuales donde las patizales son naturales, pastos duros, zona muy sacrificada bueno, donde el agua es escasa, el agua de subterránea es generalmente salada, de poca calidad bueno, es muy difícil hacer ganadería, el municipio está permanentemente trabajando en beneficio y dando la mano a los productores, pero a pesar de todos esos inconvenientes es un suelo muy noble así que acá se produce gran cantidad de cría hace muchos años esta feria está funcionando viene gente de Córdoba, de la zona de San Luis, de la zona de Río Cuarto generalmente a comprar los terneros los terneros de esta zona son muy requeridos por la justicidad por la adaptación que tienen las distintas pasturas y bueno, hoy estamos compartiendo este momento tan importante yo estoy trabajando con productores bovinos tenemos acá en la región nosotros para nuestro trabajo ordenamos en tres estratos productivos un estrato de pequeño productor, un estrato de mediano productor y el estrato de productor empresarial que llamamos nosotros en cuanto a lo que es el pastizal natural al pastizal implantado también que está bastante mal manejado entonces creo que son los dos estratos como más sensibles y que más cochen riesgo de que están en un lugar donde merecen una atención y que pensemos entre todos para poder dar soluciones es la provincia con menos agua no solo de arriba sino también de abajo tenemos muy poca agua y de mala calidad en general entonces el ingenio tiene que estar al servicio nosotros lo que utilizamos mucho es el agua en ella presa se la almacena en esa empresa y en algún lugar donde nos permite se hacen extracciones con pozos de balde, con perforación para lo que es el consumo llego es imposible acá es lo que generalmente se trabaja se prioriza y tenemos cinco meses en el año que es donde tenemos que tratar de concentrar la demanda de la vaca puntualizar en ese momento tratar de estacionar el servicio y todo y llevarlo a que la aparición y el servicio se haga en ese momento que es cuando tenemos lluvia nada más que va de octubre a marzo estoy convencido que la ganadería de cría tiene una expectativa a futuro necesitamos de mucho trabajo porque como te decía el pastizal natural está muy degradado el INTA en estudio ha podido comprobar que está por debajo de un 50% el potencial actualmente entonces la situación es delicada en cuanto al pastizal se necesita de grandes inversiones y esas inversiones posibilitarían un salto cualitativo y cuantitativo pero hace falta política nacionales, provinciales y locales que vayan de la mano tenemos un rodeo cerrado a Verdinango durante 40 años está cerrado o sea que no compramos toro con unos datos productivos del 90%, 92% de preñez de este este de 160 kilos con los años más duros 140 donde productivamente somos muy eficientes la cría sabemos que tiene baja rentabilidad acá y en cualquier lado eso es obvio pero ajustando y manejando las cosas hay un paquete de tecnologías disponibles para el árido y bueno, el campo Valdeltal es un campo de punta de hace varios años con gran parte de intervención el INTA el primer equipo de pastizales naturales de Villa Mercedes que interviene en La Rioja toma como base este establecimiento que de alguna manera ha pasado a ser a escuela porque por allí pasaron miles de técnicos la información 70, 60% de la información que hay del árido que se están manejando en las universidades y sale, surge de este campo apoyado después con la agencia de INTA donde uno de los directores que tuvo mucha participación el ingeniero Juan Carlos Vera que hoy lleva el nombre de INTA La Rioja en el INTA se hicieron jardines de introducción y de todas las especies que se probó la con mayor productividad y adaptada a la zona un centro auxiliar un buffer grass un cultivar Texas 4464 que es el que predomina en la zona hoy, por ejemplo, Rosario Vera debe haber alrededor de 20.000 hectáreas sembradas porque este departamento se caracteriza por el 90% de pequeños productores hay otra cosa además de ser árido y condicionado tenemos un alto nivel de productores pequeños productores que tienen la mayor cantidad de cabezas del departamento nosotros hemos hecho implantación de pasturas hemos hecho aportragamiento y eso nos ha permitido en mi caso poder estacionar los servicios y una vez estacionado el servicio bueno, lógicamente uno puede hacer un manejo de los pastizales porque bueno, nosotros dependemos mucho de la lluvia y que no son muchas este año yo particularmente en mi campo ha llovido poco casi 250 milímetros a comparación del año pasado que había llovido casi 600 milímetros ¿es extraordinario o 600? 600 es extraordinario exactamente así que bueno, al campo hoy bueno, uno directamente yo no vivo de lo que produzco sino de ingresos extraprediales pero bueno, le estoy incorporando en este momento ovejas estamos haciendo también todo lo que es algo de apicultura pero bueno, como al haber poca lluvia y todo lo demás la apicultura es muy, muy limitado lo que uno puede llegar a cosechar pero bueno, con la oveja es lo que estamos incursionando ahora porque de acuerdo a lo que al asociamiento del INTA y todos los hermanos están por allí diciendo que donde come una vaca pueden comerse ahí ovejas y bueno, estamos probando y viendo cómo nos va en este nuevo emprendimiento que es la oveja acá en la zona no, gracias a ustedes gracias por darnos la oportunidad de por ahí más o menos difundir lo que uno está haciendo acá en la zona que es duro la zona es muy dura pero bueno, estamos produciendo y aportando desde nuestro lugarcito en lo que nosotros podemos así que gracias a ustedes también gracias